Mujeres y hombres pensionistas en Navarra se han situado en este mes de febrero en algo más de 136.500, suben casi un 2% respecto a febrero del pasado año. La pensión media es de 1.230 euros, creció casi un 6%. La mayoría son pensiones por jubilación, seguido de las de viudedad. En España, la Seguridad Social batió récord este mes, destinando más de 9.500 millones de euros al pago de las pensiones, un 7% más que en febrero.